¡Huye! Te das cuenta de que todo es por dinero El trabajo, la salud, la educación Y tu consuelo y el arte Camina errante Y se pregunta despista cuál es su parte Aquí que es un planeo continuo Que está lleno de solda, mi ilusión de porvenir Esto se hace así, hazme caso a mí Después de mil asambleas Mi vida solo huele a mí ¿Cuántos hurdeles me hacen falta para la autogestión? Si no hay segundo disco donde grabo esta canción Perder la libertad porque es para qué Por parte de quién y con qué fin habrá que ver ¿Cuántos hurdeles me hacen falta para la autogestión? Si no hay segundo disco donde grabo esta canción Perder la libertad porque es para qué Y por parte de alguien y con qué fin habrá que ver Y estoy camino de la vida entera ¿Quién sabe los vientos que soplarán? Para hacerme los pasos más fuertes Otra sola vendrá Y estoy camino de la vida entera Ahora con mis sueños de aquí para allá Y hasta sus sueños como un destino Quiero siempre en la vida entera Y hasta sus sueños como un destino 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 Puedo sentirme en una caula Mientras huelan mis palabras Cartelero, monedero, tiene preso al mundo entero Camina y escoges tus senderos Pero cuidado no te tropiezas Y acabas desando el suelo Dulce caramelo de billetes frescos Me ofrecen nuevas vías que si no lo tengo Y si no camino lento Futuro incierto y doloroso Ay, pero si en morir